Se trata de un carro que aparece durante la noche, anunciando la muerte de alguna persona. Después de un largo y duro día de trabajo en el campo, Mario se dirigía hacia su casa en la ciudad. Estaba anocheciendo y Mario caminaba deprisa para que la noche no le echara encima. Antes de llegar a su casa escucho el sonido de un carruaje que se le acercaba. En aquella época era muy normal que por las calles circularan carruajes, pero este sonido era diferente. Cierto temor se apoderó de él. Así pues, corrió y se escondió detrás de unos árboles que había en un parque. El sonido del carruaje podía escucharse cada vez más cerca, pero daba la impresión de que nunca llegaba y la espera se hacía interminable. Por la mañana temprano, Mario se despertó de frío. Se dio cuenta que se había quedado dormido en el parque, detrás de un árbol. Fue entonces cuando recordó lo que había ocurrido la noche anterior y le parecía absurdo temer a un carruaje y actuar tal y como él lo había hecho. Se levantó y se dirige a su casa. Según pasaron los días, Mario era incapaz de quitarse de este incidente de su cabeza. Así que decidió contarle a un amigo todo lo ocurrido. Lo que su amigo le contó no era tranquilísimo en absoluto. Le contó que dicen que por las noches se puede oír pasar un carruaje a toda velocidad. Que traigió a la gente que se muere. Y es conocido como el carruaje de la muerte. Le dijo también que probablemente era invención de la gente. Y que no debía hacerle mucho caso. Como su amigo vio a Mario bastante tranquilo, los dos amigos decidieron esperar el paso del carruaje y confirmar si los rumores eran ciertos y si de verdad existe ese carruaje. Mario no estaba muy convencido de hacer esto, pero como estaba acompañado por su amigo decidió que podría ser buena idea. Así pues se reunieron en el parque cuando el día estaba dejando paso a la noche. En un momento en que estaban hablando de cosas sin importancia, comenzaron a escuchar el sonido de un carruaje. Mario comentó que sin duda se trataba del mismo carruaje y a su amigo le entró un escalofrío por el cuerpo que no podía explicar. Poco a poco pudieron ver más claro el carruaje. Se trataba de un carruaje negro tirado por caballos negros y con un conductor vestido completamente de negro. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido y el carruaje tardaba en llegar hasta donde ellos se encontraban. Pero lo cierto es que el carruaje se dirigía hacia ellos y estaba aminorando el paso. Cuando estaba situado justo enfrente, el conductor les miró fijamente y los dos amigos se desmayaron. Estos se despertaron de frío a la mañana siguiente. Desde entonces, tanto Mario como su amigo se esconden donde pueden cada vez que escuchan el sonido de un carruaje, sobre todo por las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!